excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana hola amigos cómo les va bienvenidos a su programa excelencia personal yo soy Nelly Canseco y junto con Gerardo Canseco les damos la más cordial bienvenida a este su programa y hoy muy contentos de recibir a dos personas muy especiales que tienen una ardua labor en esto que hoy van a escuchar que es y que yo sé que muchos de nuestros radioescuchas empatan con esto se suman han estado al pendiente a través de las redes sociales porque lo que queremos es tener una forma eficaz para salvar vidas así que vienen de 40 días por la vida tenemos a Lourdes Varela y a Hugo Rico bienvenidos gracias por la invitación muchas gracias y pues estamos felices de estar aquí Nelly Gerardo muchas gracias por esta oportunidad estamos a sus orden muchas gracias oye pues platíquenos un poco de qué va esto de 40 días por la vida sé que han hecho mucho ruido por redes sociales y pues en uno que otro congreso también han estado por ahí muy presentes y la verdad es que necesitamos hacer más ruido y defender la vida cuéntanos exactamente porque sucede un crimen aquí en México es el crimen del aborto y es legal en la Ciudad de México por cualquier razón tú puedes llegar y simplemente hoy no me desperté con ganas de tener un hijo y quiero abortarlo antes de las 12 semanas es totalmente legal están los por ejemplo los institutos de salud pública haciendo abortos a diestra y siniestra antes de las 12 semanas en 14 centros hospitalarios en total del gobierno y aparte están los de Meristops, Mexfam, Profem y otras marcas que principalmente vienen subsidiados de Plan Parenthood que sería Mexfam directamente y Meristops que viene de Estados Unidos entonces estos centros suman un total de 90 en total ¿Esto qué quiere decir? Sí, claro, que hay prácticamente un centro de aborto en cada comunidad, en cada colonia y nosotros debemos de hacer algo, ahora estos centros de aborto que sea en la Ciudad de México despenalizado no quiere decir que sea seguro, no quiere decir que sea raro, que traten de limitar el número de abortos a través de anticonceptivos que es otra cosa de las que ofrecen, no primero que nada los centros de aborto establecidos en la Ciudad de México son casas o bancos o cualquier otra construcción simplemente habilitada no tienen por ejemplo espacio para ambulancias, hemos visto que han salido mujeres que se están desangrando y las tienen que llevar en ambulancia y tienen que pararse como si fuera en una casa ahora estos centros... O sea, con muchísimo riesgo Sí, muchísimo y no sabemos realmente qué es lo que sucede con las chicas, probablemente más de una ha muerto Y alguien le habla a las mujeres y que además a veces son niñas las que están ahí, ¿alguien le habla de esto? Pues no, porque ¿qué es lo que se promueve? Ustedes que ven en televisión, que ven en radio, que ven en los medios pues simplemente que por ser legal las mujeres no van a morir pero pues estos centros aparte no dan números, no dan procedimientos, no dan nada ante la Secretaría de Salud y tampoco tienen registro sanitario ante Cofepris ¿Qué estamos viendo? Que simplemente lo ilegal... ¿Cómo le dan permiso? Pues así, así lo hacen Impera lo ilegal y punto Exactamente, no hay estado de derecho Lo que pasa es que es una presión a nivel mundial impresionante al respecto de eso y mucho financiamiento internacional Exactamente, simplemente lo ilegal se volvió legal Solamente el nombre, pero ningún procedimiento sanitario, ningún registro como les digo instalaciones muchísimo menos, o sea, son casas habilitadas y bueno, nosotros vimos cómo remodelaron una y la verdad es que operó por muchos años con el piso roto, ¿no? con varios muebles viejos ya vimos cómo lo iban modernizando no sé si porque nosotros estuvimos ahí 40 días y entonces podíamos ver todo, ¿no? cómo entraban, cómo salían, cuando hablan a las ambulancias cuando se llevan los cuerpos de los bebés todo lo podemos ver nosotros porque nosotros como 40 días por la vida y que es a lo que voy a entrar somos un movimiento que decide levantar la voz por los indefensos por los bebés por nacer y bueno, ¿qué hacemos? durante este periodo estamos fuera de las instalaciones de aborto haciendo oraciones y uno porque creemos que solamente así pueden salir los demonios que no los dice Cristo en el Evangelio hacemos vigilias pacíficas porque nosotros no creemos que con gritos o insultando o sea, si vamos a hacer una demanda social tiene que ser pacífica porque nosotros finalmente creemos que nuestro enemigo no son los abortistas no son las mujeres en crisis de embarazo no son los hombres que llevan a las mujeres a abortar nuestro enemigo es Satanás por lo tanto, lo combatimos con oración ni hay una vigilia pacífica y en comunidades con un alcance comunitario nosotros estando ahí damos un claro testimonio del crimen damos opciones de vida a las mujeres y también invitamos a todos a participar ¿no? donde hay dos amas que dice Cristo ahí estaré ahí estará reunido en mi nombre, claro así es y entonces eso es lo que hacemos bueno, ya más de 61 puntos de oración aquí en México en todo el mundo vamos a tener más de 500 campañas estamos en más de 61 países para todo el mundo o sea, todo el mundo propieda salir de manera simultánea a las calles a, bueno, marcar el inicio del fin del aborto ¿sabes qué es lo que más me impresiona de la labor que desempeñan Lourdes? justamente, pues Jesús vino a este mundo a promover el amor y entonces lo que ustedes están haciendo al no salir y confrontar y generar más odio o más señalar no, para nada es darle amor a la gente ¿y qué? darle opciones darle opciones y decirle si sabes que lo que estás a punto de cometer es esto funciona así y lo más importante las implicaciones psicológicas y físicas que nadie le habla a las chavitas y lo más importante es la oración que por medio de la oración a mí me impresiona que han logrado frenar muchísimo los abortos hay un centro que cerró según me comentaban la otra vez a ver, cuéntanos eso en Iztapalapa después de siete campañas de oración a las tres de la tarde fue la hora de la misericordia empezaron a ver cómo entraban personal por muebles empezaban a sacar cosas decían, bueno a lo mejor están remodelando ya nos había pasado así ya más no te van a decir qué hacen a ver, Lulú no, no creo y habían notado que había menos personal y que las luces estaban apagadas pero después ven cómo llegan dos dos trabajadores y bajan los letreros de Mary Stop del techo y en ese momento bueno todo el mundo empezó a llorar empezaron a elevar los rezos invitaron a todo el mundo nos dieron aviso fue hermoso hermoso o sea sin ninguna razón y ese es el milagro que nosotros vemos a través de la oración que cierran los centros de aborto se convierten los abortistas las mujeres decían no entrar en el último momento ¿por qué? porque es finalmente la intercesión que nosotros hacemos y es la misericordia de Dios entonces cierra este centro de aborto el día de San José el año pasado a las tres de la tarde vienen a hacer una misa inmediatamente después fueron me parece trece sacerdotes entraron se hizo un exorcismo la verdad es que bueno fue impactante ¿no? ver las instalaciones también ya porque se llevaron todo muebles sillas arrancaron incluso cosas de las paredes y del piso entonces bueno ya entramos se hizo la misa se hizo una adoración y yo vi cuando una chica que todavía no estaba enterada llega a hacer su turno porque la manera en que que hacemos estos 40 días posibles es a través de que cada persona escoge un horario para ir a rezar entonces llegó la orante en turno llegaba de la escuela y entonces dice ¿por qué está todo apagado? ya se había ido todo el mundo y entonces le dicen no sabes ¿y la otra qué? y se cerraron y nada más vi cómo dejó la mochila y empezó a llorar entonces dices es que todo ese sacrificio que haces se ve tiene un resultado que impacta en toda la comunidad wow y fíjense perdón perdón lo que comenta Lourdes además es que esto es lo visible y los resultados visibles pues los hemos visto más de ¿qué te parece Hugo? si después de la pausa nos hablas de esos resultados claro volvemos porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx hoy en Excelencia Personal 40 días por la vida con Lourdes Varela y Hugo Rico y Hugo perdón que nos fuimos a la primera pausa pero me gustaría que nos platicaras cuáles son los resultados que han visto en esta trayectoria si mira aquí algo muy importante y lo comentaba también Lourdes también es como que un poquito de los antecedentes el movimiento es un movimiento a nivel mundial el movimiento inicia en Estados Unidos en la ciudad de Call Station en Texas en 2004 y el movimiento inicia ante la frustración humana de quienes estaban luchando en favor de la vida un movimiento que se llama Coalición por la Vida en Estados Unidos se dan cuenta que a pesar del esfuerzo humano pues no hay resultados el aborto en lugar de descender aumentaba esto aprovechamos también aquí para comentar el tema de la película de Inesperado que hay quienes tengan la oportunidad ahora de verla podrán ahí darse cuenta de mucho de lo que estamos comentando y entonces ante esta situación se decide enfocarse y se deciden quienes están organizando este trabajo hacer oración y ahí es donde se descubre este componente y esta parte importante sin Dios cuando alejamos a Dios de nuestros proyectos de nuestra vida pues se ve que los resultados son pocos o nulos cuando sumamos a Dios en nuestros proyectos Él es el que los hace la fuerza efectivamente y fíjense lo que son las cosas aquí están parte de los resultados ya el movimiento está a nivel mundial estamos en como dijo Lourdes en 61 países más de un millón de almas haciendo oración durante 40 días esto imagínense el poder de esa oración que se traduce en 16.004 bebés salvados 190 conversiones de gente que trabajaba en la industria del aborto 103 centros de aborto cerrados estos son los estos son los resultados visibles lo que Dios nos permite así como una pincelada decir mira o sea lo que estás haciendo si vale la pena pero nos hemos enterado durante lo que no vemos pues obviamente eso pues solo Dios sabrá y pues aquí lo más importante es que sabemos y tenemos claro que con la oración con el poder del ayuno y la oración pues obviamente podemos hacer que el aborto la frase que dice Lulú me gusta mucho el aborto sea legal lo ilegal más bien sea impensable claro que es a lo que tenemos que llegar como conclusión en la humanidad y pues que de alguna manera tenemos que revertir todo lo que se le ha manejado como a decir que esto con ligereza ya porque está permitido es un bien como que es un bien nos hemos ido completamente en contra del valor de la humanidad se nos olvida el sentido pues los médicos existen para salvar vidas para dar vida para estar presente cuando llega un nuevo ser humano y nos hemos olvidado no importa qué religión tengas pero nos hemos olvidado del sentido de la humanidad entonces justamente yo creo que de esto que hablabas Hugo de lo que no sabemos hasta dónde llegan las palabras pues cuando nos convertimos en medio y nos soltamos y dejamos que pues alguien más actúe por nosotros ¿no? y en este caso pues el bien común estamos mirando hacia el bien común entonces es inimaginable a los rincones a donde se puede llegar Gerardo y yo hemos tenido historias y una de ellas que nunca se me va a borrar en el funeral de mi papá hubo personas que se acercaron a decirnos que ahí estaba su hijo pero además un hijo ya de treinta y tantos años y que la señora decía y se llama Gerardo porque tu papá evitó que yo abortara ¿no? entonces bueno eso enriquece por supuesto el alma y el corazón pero justamente por haber querido ser medio de esto y entonces la invitación del programa de hoy es que yo sé que hay muchos radioescuchas que se quieren sumar a este tipo de cruzadas por la vida por realmente dignificar al ser humano y recordar hacia donde estamos porque nos podemos perder en las ideologías y hay muchas historias que nos pueden confundir ¿no? no pero es que entonces no está funcionando y entonces si permitimos el aborto no va a haber niños en la calle son ideas confusas lo único que estamos diciendo entonces es no darle sentido a la vida humana y tú y yo no existiríamos si así fuera si tu mamá o mi mamá hubiera pensado así entonces eso hay que recordarlo siempre hay tres si me permite tres aspectos muy importantes que hemos identificado y que obviamente nos hablan de del del poder de la oración del amor de la misericordia porque al final nosotros somos debemos de ser testigos de amor y misericordia en el lugar de muerte en el lugar del aborto esto que comentas el que es una es una iniciativa ecuménica incluso la la iniciativa en Estados Unidos surge de un de la idea de un de un católico y de un protestante entonces ya de ahí de entrada pues se ve este aspecto segundo hemos recibido nuestras campañas de oración pues hasta gente budistas evangélicos pentecostales obviamente aquí en México pues la mayoría y en Latinoamérica la mayoría son católicos porque somos una población exactamente somos una población mayoritariamente católica mayoritariamente católica entonces eso es bien importante segundo el efecto de las personas o de las chicas que van a abortar está están los datos que se reduce hasta en un 70% la asistencia de las chicas cuando ven alguien haciendo oración afuera de un centro de aborto lo cual es impresionante eso es impresionante y el tercer aspecto y aquí hablo obviamente del testimonio que están dando ahora las mujeres el 75% de nuestras campañas de oración son dirigidas o la asistencia a las mismas es por mujeres y esto nos habla de la valentía de quienes están precisamente dando este testimonio de amor y de vida y que creo que ese es la ese debería ser el foco y la esperanza que ahora deberíamos de tener ante una realidad y una situación no nada más en México sino en el mundo donde hay tanta violencia contra la mujer precisamente donde hay una amenaza de violencia generalizada a causa de incluso del narcotráfico de tantas situaciones que vemos pues la verdad es que también las campañas están siendo focos de luz en medio de la oscuridad es que están revirtiendo la cultura de la muerte proponiendo la cultura de la vida y eso es lo que necesita la sociedad escuchar porque de repente se cree que es ya una ola tan gigantesca de la cultura de la muerte que entonces se le ve como de pues ya que puedo yo hacer y eso es lo que tenemos que preguntarnos que puedo yo hacer no conformándonos sino diciendo como paso a la parte activa y por eso es importante que entren a sus redes sociales y que se sumen porque cualquier persona seas creyente o no seas católico o no si eres un defensor de la vida asómate aquí súmate forma parte de ello y permite que otras almas pues reciban este beneficio esa es la invitación de hoy te pido Lourdes si te parece bien después de la pausa que nos platiques cómo nos podemos sumar a esta cruzada de 40 días por la vida y así quien nos esté escuchando pues tome lápiz y papel y tome la decisión de sumarse volvemos con más porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos en Excelencia Personal 40 días por la vida pero además 40 días eficaces para salvar vidas cómo hacerlo de manera que sí rinda frutos y Hugo yo te quiero preguntar antes de que nos diga Lourdes cómo nos sumamos cuál es el papel del hombre en esta situación tiene un impacto en que si haya o no haya abortos a ver cuéntanos tú has tenido muchísimos testimonios de esto Sí mira bueno aquí tenemos los dos casos les quiero compartir dos testimonios que vivimos ahí en el Mary Stops de Coyoacán fíjense que además bueno previo a esto son muy hábiles ellos me refiero a la industria de la muerte este Mary Stops de Coyoacán nosotros lo que empezamos a detectar es que la asistencia a este centro de aborto era empezó a disminuir incluso se ve que el financiamiento ya no les llegaba tanto llegaron ya no tenían vigilante de 8 personas que trabajaban ahí solamente ahorita actualmente trabajan 2 o 3 mujeres pero ¿qué es lo que pasa? le hacen el ultrasonido a la chica y por el ultrasonido identifican el tamaño del bebé fíjate qué desgracia qué qué cosa tan pues la verdad tan criminal lo que pasa porque entonces identifican y dicen ah pues si el bebé tiene menos de 8 semanas entonces les ofrecen la pastilla para abortar en su casa que es el misoprostol si tienen más de 8 semanas entonces las mandan al Mary Stops que está en la Roma porque ahí es donde si se practica el aborto quirúrgico terapéutico entonces eso de entrada dices bueno y hemos visto posiblemente cómo aumenta la asistencia de las chicas ahora a esto que tú me preguntabas pues está desde el caso en el que efectivamente los hombres son los que llevan a la novia a abortar y eso es como que el común denominador pero gracias a Dios tuvimos ahí la oportunidad de platicar con una pareja la chica se ve que no quería abortar volteaba a ver a su novio y por la mirada tú también te das cuenta de estos detalles y por eso también es lo que comentamos muy importante estar ahí físicamente porque una sola persona fue la que pudo darles un mensaje de esperanza y amor y al final decidieron tener a su hijo ellos cuando salen pues la diferencia entre una cara de una chica que ha abortado o que va a abortar triste bajan la mirada además con con dolor con angustia en algunos casos con enojo y por otro lado cuando ves la mirada de una pareja que ha decidido tener a su hijo pues es algo que obviamente nos llena de mucha alegría pero sobre todo ves la felicidad en ellos que han decidido optar por la vida y en ambos casos que hace 40 días por la vida para apoyar a una pareja que tomó una mala decisión y no acaba ahí la historia la mujer va a tener trastornos emocionales hemos visto yo como psicóloga lo sé terrores nocturnos ansiedad crisis de ansiedad muchísimas cosas y otras complicaciones físicas entonces ella recibe algún apoyo posterior porque hablabas de misericordia exactamente pero antes de ello nada más para cerrar como que el tema anterior es el el caso es el del chico que lleva a su novia a abortar pero también hemos visto casos de chicos que si quieren tener a su hijo y desafortunadamente ahí es donde te das cuenta del otro lado de la moneda el hombre en la ciudad de México no cuenta no cuenta no tiene derechos va y no tiene o sea él quiere tener a su hijo pero su su novia es la que decide abortar y tiene como tiene derechos sobre su cuerpo pues entonces ¿dónde está la decisión de él? y hemos visto también historias de dolor en las que el hombre pues no puede hacer nada literalmente no puede hacer nada para salvar a su hijo entonces pues bueno eso por un lado claro porque él también tiene todos los derechos debería de tenerlos legalmente así es exactamente legalmente no los tiene Lulú creo que nos puede compartir un poquito más de esta parte del apoyo del apoyo en ambos casos no nada más es vamos mucha gente nos critica es que nada más están rezando vayanse a hacer otra cosa o sea sabemos que lo más hay lo más importante que podemos hacer orar y ese tiempo que tú le dedicas a estar allá fuera del laboratorio pues realmente es tiempo de calidad porque finalmente es lo más bello el que el tiempo de la persona que está haciendo oración pueda traducirse pero también tenemos las opciones de vida así es mira nuestra actividad más importante es la oración y estamos ahí 12 horas diarias durante los 40 días ahora qué pasa si una chica dice quiero tener a mi hijo pues no le vamos nada más a decir muy bien échale ganas tú puedes la idea es que a veces no lo tienen por la parte económica como lo saco adelante exacto cuál es el apoyo que reciben nosotros como no somos todólogos como nadie lo es hacemos enlaces enlaces con las instituciones de apoyo a la mujer que hay muchísimas yo me atrevería a decir que hay casi tantas como problemas en la en el embarazo entonces hay una solución para cada situación nosotros tenemos estos folletos con la información de varias instituciones y las direccionamos a la institución que ellas necesitan y muchas veces ya no es ni siquiera para ayudar en el embarazo hay veces que lamentablemente es ayuda para sanar el posaborto y también hay instituciones que dan este acompañamiento y no es nada de Mary Stops ni Maxfam ni todos aquellos que promueven el aborto una vez que le sacan al hijo del vientre de la madre las dejan ahí totalmente indefensas y desvalidas así es y hay que decirlo y denunciarlo y con el trauma porque ellas lo cargan toda su vida y nosotros también podemos ofrecer ese acompañamiento psicológico incluso espiritual para el posaborto entonces bueno sea la situación que sea siempre existe una solución que no es la muerte oye y si hay alguien en ese caso Lourdes con quien a donde las podemos canalizar o a donde pueden llamar bueno yo les pido que nos contacten a nosotros porque cada institución tiene algún tipo de reserva no todas se anuncian hay algunas que prefieren que sea un contacto directo como el posaborto es algo muy delicado muy personal entonces les pido que se contacten con nosotros al Facebook de 40 días por la vida México y si nos escuchan en algún otro lado en algún otro país que se contacten al Facebook de 40 días por la vida internacional bien 40 días por la vida México en Facebook ese sería uno de ellos y ya de ahí las pueden ir canalizando así es ahora cómo nos podemos sumar todos los que estamos oyendo esta cruzada qué podemos hacer para sumarlos que se metan al Facebook es lo primero para que sepan las ubicaciones tenemos 61 puntos o un poco más me parece que ya son 64 puntos de oración en todo México en la ciudad de México son 16 vigilias frente a un centro de aborto y dos en el Estado de México entonces para cada ciudad prácticamente hay una vigilia y donde no hay pueden abrirla exacto pueden organizarse y poner una ellos sí claro esto se hace al final de la comunidad o sea que todos participemos que todos digamos un sí ahora entonces nos contactan por medio de las redes y nosotros les damos la información de su centro o más bien de la vigilia más cercana y también si tienen un llamado para dirigir una vigilia de 40 días por la vida entonces que lo pregunten así claramente yo personalmente les doy la capacitación para que inicien una campaña en donde quiera que estén eso es importante porque recibes entonces el apoyo para capacitarte claro a veces tenemos la intención la motivación pero no sabemos cómo y por dónde hacerlo y si hay un paso probado y te van a decir cómo hacerlo pues caray súmate a él y sigue la línea y listo además aquí algo también muy importante y bello es el tema lo dijo Lourdes de la integración comunitaria o sea estamos haciendo comunidad estamos haciendo comunidades de amor precisamente en cada centro de oración tú ves a quienes forman parte de estas campañas y se ve sobre todo esto que se hablaba de los primeros cristianos un tema donde sobre todo lo que abunda es el amor la comprensión la misericordia si tú tienes este perfil quieres transformar al mundo de esta manera eres bienvenido a 40 días por la vida ojalá sientan el llamado en la audiencia ahorita muchas gracias volvemos después de la pausa porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx yo creo que nadie sabe la labor que hace 40 días por la vida hasta que estemos adentro y estemos viendo toda esta serie de testimonios que seguramente enriquecen su vida y los llenan pues de una luz impresionante porque saben que están por el camino correcto y entonces me gustaría que nos compartan yo sé que tienen miles de testimonios pero algunos a ver Hugo cuéntanos sé que tienes muchos pero alguno que toque tu corazón si mira bueno hay dos muy importantes incluso cuando me preguntan por qué estoy en 40 días por la vida pues es que yo viví el milagro del amor de Dios y la misericordia en mi familia y gracias a la tercera campaña de oración de 40 días por la vida tenemos una vida salvada en nuestra familia les quiero compartir así brevemente mi hermana que padece esquizofrenia pues resulta que está embarazada y pues una mujer de más de 40 años con esquizofrenia embarazada imagínate cuando mis papás la llevan al seguro social y pues realmente lo primero que le dicen los médicos es tiene que abortar ¿por qué? pues imagínate desde que pues la pudieron haber violado está en riesgo la vida de la mamá y no sabemos cómo va a venir el bebé decían los doctores pues es que el escenario optimista es que nazca con síndrome de Down el niño el bebé obviamente pues lo ponemos en oración y mi papá que es médico y mi mamá enfermera pues ven esta crisis del embarazo no en ellos sino en su hija y esto es una de las cosas importantes bueno deciden ellos que se tenga al bebé de mi hermana ponemos en oración en la tercera campaña de oración de 40 días a mi hermana y a su bebé y tenemos la bendición y la dicha de tener una bebé hermosa cuatro años de vida ya no tiene ningún problema y pues bueno ahí es donde te das cuenta cómo Dios hace nuevas todas las cosas y que pues para él no hay imposibles que con el poder de la oración y con nuestro sí él lo único es lo único que él nos pide él hace cosas hermosas y maravillosas y ahorita no tiene una idea cómo le ha dado felicidades a esa niña a nuestra familia a mis padres y a mi hermana sentido de vida qué maravilloso testimonio eso por un lado y otro pues muy hermoso testimonio ese nos llegó de rebote nosotros nos entramos pues fue por porque una persona en Morelos nos compartía que en una conferencia el papá de Lourdes por cierto nos compartía fíjense en una conferencia que él daba a padres de familia se tocó el tema del aborto de la tragedia del aborto y resulta que una señora comparte su testimonio al decir que una amiga de ella había decidido ir a abortar a México recordemos que Ciudad de México es como el paraíso del aborto tristemente tristemente incluso ya sabemos que hay hasta te arman tu tour algunas agencias de viajes para que con boleto el boleto el hotel el hospedaje estancia en el abortorio estancia en el abortorio y más bien que te regresen a tu lugar de origen y esta señora viene a abortar a Ciudad de México toma el camión pensamos que fue en el abortorio de Coyoacán en donde va a abortar porque es el que está del otro lado de la terminal de Atasqueña y dice que cuando llegó vio a dos chicos de rodillas haciendo oración y lo único que le dijo fue que valentía de estos hombres y como que le impactó y tomó la decisión de tener a su hijo se regresó a su ciudad de origen y pues bueno estas son las historias de las que no sabemos claro y de las que no se difunden por los medios de comunicación caray pero tenemos que abrirles espacio aquí yo creo que lo importante es todos estamos llamados efectivamente a orar es una obra de misericordia pero si vemos ahorita la urgencia de que salgamos a las calles a dar este testimonio porque si esos dos chicos no hubieran hubieran decidido estar en la comodidad de su hogar haciendo oración a lo mejor en el templo que también es muy valioso y claro que es muy hermoso pero gracias a que estaban ahí afuera y frente del abortorio como lo hemos compartido es un hecho las mujeres que ven gente haciendo oración deciden no deciden ya no abortar entonces a ese grado exacto y además no es ni que se les señalen ni se les condene por supuesto que no es respetar no es que impidan que nadie entre es simplemente pedir a Dios su mano para que la gente recapacite y se están dando verdaderos milagros de hecho el testimonio de Abby Johnson que es bueno no sé si ya vieron la película bueno no la han visto porque todavía no sale en cine sale en octubre sale en octubre se las recomiendo muchísimo la conversión de Abby Johnson y ella da el testimonio que en el centro de aborto después de una vigilia o durante una vigilia el 75% de mujeres que tenían programados abortos no asistían a la cita entonces imagínense nosotros vemos en una campaña unas dos tres pero ella dice el 75% no acudía a su cita para abortar que maravilla es un poder impresionante y tuvimos la oportunidad de entrevistar Eduardo Verástegui queremos ver si lo traemos aquí para que nos platique porque además como se le está dificultando el hecho de promover la película tuvo que haber su propia productora para redistribuirla porque pues hay unos extraños intereses que como que a nadie le llama la atención y que sucede pues eso no va a detener que pase en México ya es un hecho que en octubre va a estar y ojalá todos se animen y busquen en redes sociales a Abby Johnson y que busquen el testimonio película inesperado que no vean películas piratas que hay que promover las películas que se hacen con un sentido como este que las veamos en familia y que permanezcan en cartelera que permanezcan que llevemos a muchísima gente al cine porque la verdad es que el mensaje que ahí se da es conocer todo lo que hay alrededor los intereses en lo que es Planet Parenthood lo que hay atrás de estas instituciones que mencionó Lourdes que realmente se desconocen y entonces hay que sacarlo a la luz y realmente difundirlo para que quien esté dudando de qué decisión tomar bueno que sepa todas las implicaciones que hay detrás y quién está ganando con esto yo les agradezco a todos los que se están comunicando y gracias a los que también ya están por la señal de la aplicación de Radio Centro si quieres te registras si no quieres no te registras porque le puedes poner omitir si no quieres dejar tus datos y entonces te metes y todos conocemos este logotipo de Radio Centro 1030 entonces ahí le picamos y lo podemos escuchar no importa donde estemos en qué país en qué ciudad es muy fácil de tener y diferido Nelly también lo pueden escuchar por las redes sociales de Excelencia Personal tanto en el YouTube como en el Facebook de Excelencia Personal y en nuestra página el podcast gracias a Beatriz Cruz a Mari Carmen Nuño a Gabriela Ruz Binaural y ella pregunta ¿los centros de aborto son los hospitales de la Secretaría de Salud? no todos ellos o sea hay 14 hospitales públicos o sea que pertenecen al gobierno uno de ellos que es en el que más se realizan abortos es el Beatriz Velasco ese es totalmente el gobierno y a las 5 de la mañana abren las puertas para que todas las chicas que estén formadas tengan un aborto sin costo bueno sin costo ¿para quién? porque todo tiene un costo nada es gratis en esta vida y además están los centros como Mexfam Meristops y todos estos centros no son del gobierno son instituciones privadas decían que incluso quien invierte en un centro de aborto genera la ganancia en menos de un año o sea recupera la inversión y genera ganancia en un año matando matando así es bueno nos cuentas más de esto Lourdes después de esta breve pausa volvemos porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx continuamos hoy en excelencia personal 40 días por la vida una forma eficaz de salvar vidas y esta forma es la que nos están invitando Lourdes y Hugo y que nos podemos sumar desde muchos puntos como ven ya está por ahí publicada la lista de lugares donde podemos apoyar pero además yo creo que si tú tienes alguna especialidad también puedes ir a apoyar a una mujer que abortó y en darle estas palabras de aliento y en hablar de la sanación que tiene que hacer posterior para que no haya complicaciones en su vida familiar después y bueno hacer difusión de todas las implicaciones antes de que las chicas tomen esta decisión ahorita en la pausa Lourdes nos platicaba que estuvo en un centro de salud pública en donde vio cómo es que se maneja además de que esto es pagado con tus impuestos y los míos no creo que los queramos para eso ¿verdad? Así es ¿cuántas mujeres no dan a luz en la calle? o sea sabemos ya de casos verídicos donde no son atendidas estas mujeres en el parto y entonces tienen que parir en la calle en el taxi en el metro, en el baño exacto en clase de enfermera y de doctor policía en el mejor de los casos o alguien que más o menos tiene ahí conociéndose, ponemos auxilios y yo no entiendo por qué entonces las chicas que quieren abortar a ellas, o sea se les da la primera atención del día no se van si no han tenido su aborto ¿dónde está la atención que debe de brindar un médico? que es para salvar vidas también les mencionaba que bueno las instituciones privadas estas vienen de capitales bueno, particulares pero también vienen de subsidios internacionales como es Planned Parenthood y Mary Stops de Inglaterra estos no solamente se dedican a practicar el aborto en estos centros que les comentaba que son casas habilitadas sino también a promover el aborto en todo el país si ven por ejemplo espectaculares de Mary Stops si vienen en el centro a chicos que están repartiendo condones y pastillas anticonceptivos anticonceptivos en general incluso ahí llevan su marquito de yo por el derecho a decidir etcétera ¿qué quiere decir esto? que hay muchísimo dinero atrás que hay aparte el poder político el poder de comunicación el poder económico o sea muchísimos apoyos muchísimos apoyos pero si nosotros pues a veces nos vemos muy pequeñitos y decimos bueno es que yo ¿qué puedo hacer contra el aborto? o sea si hay tanto poder atrás ¿yo qué puedo hacer? bueno pues todos podemos rezar y es la invitación concreta que les venimos a hacer y además salir y dar testimonio por eso es que todas las vigilias de 40 días por la vida son visibles porque necesitamos dar un claro testimonio de que la comunidad está en contra de ese crimen sino pues si decimos ay en mi casita y todo pues sí la oración vale y Dios nos escucha donde sea sin embargo no se trata solamente de eso sino que viene la acción humana que es el testimonio y obviamente ofrecer opciones de vida a las chicas en crisis de embarazo aquí si me permite también compartirles claro hemos detectado también o hemos visto que quienes participan en las campañas de oración un 30% aproximadamente son personas que ya han abortado entonces aquí también hay un tema de sanación de sanación espiritual de porque y por otro lado estar ahí presentes hemos también visto como el centro o la campaña de oración es un lugar en el que la mujer que ya ha abortado imagínate mujeres que llevan 5 hemos encontrado hasta casos de 40 a 50 años que van y lo comparten con nosotros lo comparten con las chicas que están haciendo oración gente que a lo mejor es católica por ejemplo y que siente todavía remordimiento en su corazón que no se ha parado en una iglesia pero que al ver gente y ver estos centros de oración es algo que las acoge que las arropa y entonces ahí es el primer lugar en el que también captamos a estas mujeres que ya han sufrido el tema ahora sí que por el aborto y que ahora muchas de ellas nos apoyan ahora en las campañas Hugo y esto les permite sanar su propio dolor al ayudar a otros y decirles oye ahorrate este camino de sufrimiento que yo viví exactamente que además eso que categoría moral exactamente porque eso le puede decir una chavita no, no pasa nada espérame yo ya lo viví entonces imagínate una mujer de estas que llegue y diga yo ya lo viví y te puede decir que se siente esto y que te sientes así a los 5 años y a los 10 y te puede pasar todo esto pues yo creo que le hace mucha más conciencia inclusive a las chavitas a cualquier mujer hay un testimonio en la película Tierra de María ahorita me estaba acordando de una modelo que lo cuenta y bueno todo lo que padeció la colombiana todo lo que padeció relacionado con esta vida de excesos y luego bueno con haberse practicado no me acuerdo si fue uno o dos abortos pero todo lo que está relacionado y eso también nos puede ejemplificar y es un gran testimonio porque lo que podemos aportar a las demás personas claro que es una oportunidad de sanar nos dice Luz García buenas tardes gracias por dar sentido a lo que su papi siempre luchó muchas gracias Luz manda saludos Sandy Chávez Luna de Mayo Gloria Trejo Alejandro Robles dice que les manda un abrazo a Hugo y a Lulu por toda la labor que hacen y dice arriba la vida y arriba 40 días eso Silvia Jaramillo dice que manda bendiciones para todos igualmente para ti y lo mismo Julieta Torres y yo les invito a que compartan el programa a que lo publiquen ustedes también para que esto llegue a más almas a más personas que estén dudando qué hacer con su vida o si tomar o no una decisión como esta y pues el poder de la oración ha sido súper estudiado incluso cómo se sanan las células cuando hay una persona enferma cómo sanan el corazón cómo se detienen incluso cuestiones que son de la naturaleza a través de la oración así que no menospreciemos este poder que tú y yo y que cada uno de nosotros tenemos de rezar y muy importante que se metan a 40 días por la vida México en Facebook suscríbanse al Facebook de 40 días por la vida México y pues sigan las publicaciones y súmense a todo lo que puedan porque vale mucho la pena así es y únanse en donde quiera que estén todos somos necesarios ahora sí que la oración comunitaria es lo que no solamente va a lograr el fin del aborto sino la salvación de las almas así es que los esperamos y pues también comentarles que las campañas de oración en el interior de la república en el interior de la república también tenemos campañas de oración acérquense a la más cercana y que también son lugares donde oramos por tantas necesidades que tenemos no nada más o sea claro el derecho fundamental es el de la vida pero también tenemos situaciones que nos agobian como país el tema de la inseguridad la paz por México tantas cosas obviamente la amenaza en nuestras familias entonces hay muchas cosas por las que también podemos orar y si lo hacemos en comunidad que mejor Dios está con nosotros es que unidos podemos lograr cosas inimaginables así que hay que unirnos con esta labor de ustedes y también dice Elena Soto saludos desde Salina Cruz hermoso importante tema me uno en la oración Marianela también escuchando Luz García dice hermanos Canseco que valentía de llevar estos temas pero no podía ser diferente después de su padre muchas gracias por todos estos mensajes y ojalá nos sumemos a lo mejor estás lejos y si no hay ahí un centro de 40 días por la vida igual únete en una oración claro y además te puedes sumar y juntar y tú convocar a la gente y tú llamar a Lourdes y decirle oye ¿cómo le hacemos? si no hay uno es porque a lo mejor el llamado es para ti consideremoslo así muy bien dicho y fíjate que algo que me movió mucho de esta entrevista con Verastegui él decía que se metió hasta la cocina y que buscó y que se metió a los centros de aborto y quería ver a quién estaban dirigidos en dónde estaban localizados y muy triste que están en las comunidades latinas ¿cuál es el mensaje? entonces que las latinas no tengan hijas hijos perdón en Estados Unidos y que justamente pues a esa comunidad hay que unirnos yo sé que hay mucha gente que nos escucha desde los Estados Unidos y seguramente ahí se necesitan manos manos y corazones que quieran hacer esta labor y yo sé que Lourdes y Hugo están abiertos aunque sea a través de las redes sociales se pueden comunicar con ellos nos pueden contactar meterse al Facebook mandarles un mensajito por ahí privado y decir cómo quieren participar en esta labor claro y si a alguien se le hace muy difícil de pronto contactarlos pues ya saben cómo contactar a Excelencia Personal entonces a través de nosotros pídanos sus datos y por supuesto que los canalizamos con ustedes aquí el tema es que no haya ningún imposible exactamente muy bien pues muchas gracias por venir hoy aquí al programa un gusto tenerlos aquí gracias Nelly Gerardo Dios los bendiga y de veras que tienen ahí en el cielo a su padre que intercede por ustedes para que sigan con esta misión que Dios les ha encomendado muchas gracias gracias a todo nuestro equipo de producción especialmente Alejandro Ambrosio que ha estado al pendiente hoy en la operación técnica gracias a ustedes por escucharnos y nos quedamos en Radio Centro con los productores hasta mañana Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco Excelencia Personal es una producción de calidad en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!